Y con nuestro sentimiento y sabor, en nuestro volumen 9, Los Púlis Internacionales, con L&L Producciones, pa' que nos recuerden Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme, nunca podrás borrarme de tu mente Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón que solo sabe Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Podrás tener muchos amores, muchos amantes Pero yo, yo soy el hombre de tu vida, mujer Con sentimiento Para American Shows, Henry Cumpe, Pino Tinto, en Azogues Son unos locos, pero de amor Sin mí no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con nadie El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón que solo sabe Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Tantas penas y tristezas Tantas noches de dolor Que tú has dejado en mi corazón Esta canción es para ti, chiquitita Cuando te des cuenta de lo que has perdido Después de alejarte con tu amor fingido Sufrirás y a mis pies volverás Sufrirás y a mis pies volverás Pedirás consuelo a todos los santos Te darás al cielo, me digues tu llanto Ya nada te podrás consolar Ya nada te podrás consolar Te burlaste del amor Que con tanta fe te di Y algún día llorarás Por lo mucho que sufrí Mal cariño quisiste en tu lugar Pero el tiempo dirá quien perdió Poca cosa eres tú para mí Ya no te amo más tú volverás Volverás, volverás A mis pies volverás Volverás, volverás A mis pies volverás Vas a volver mujer Porque estoy seguro que me vas a venir A pedir perdón ¡Chantufal! En tele, Miguel Lema ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! Te burlaste del amor Que con tanta fe te di Y algún día llorarás Volverás, por lo mucho que sufrí Mal cariño quisiste en tu lugar Pero el tiempo dirá quien perdió Poca cosa eres tú para mí Ya no te amo más tú volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás A mis pies volverás Volverás, volverás A mis pies volverás A mis pies llorarás Volverás, volverás